¡Suscríbete al canal! 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 comunidad tomó diferentes medidas, medidas que el día de hoy agradecen habitantes. El presidente de Junta de la Urbanización Hogar del Sol dijo en Noticias 10 que la Administración Municipal ha cumplido hasta el momento la restricción de tráfico pesado por este sector. El señor alcalde nos atendió y nos ha cumplido. El tema del tráfico ya en su gran mayoría fue sacado del sector, fue ahí al pie del CDA, donde estaba la problemática de ese paladero que se había formado ahí, ya fue solucionado gracias a la intervención de la alcaldía. La seguridad se ha ido recuperando. Agradecerle a mi capitán Diego de acá, de la Comuna 3, que nos ha colaborado muchísimo. Y pues nos faltaba el compromiso de arreglar, hacerle mantenimiento a las vías que fueron deterioradas, un mantenimiento preventivo. En el día antier le coloqué un mensaje de texto, el alcalde muy amablemente no le respondió y se comprometió que en las próximas semanas ya inician las obras. Don Abraham expresó que en materia de seguridad del cuadrante de la policía ha estado de manera constante colaborándoles. Es un poquito complicado, pero vuelvo y digo, la policía, mi capitán y los nuevos muchachos del cuadrante nos han colaborado hartísimos. Pues tenemos hoy a sacar el pie y ese ha sido un poco de preocupación de nosotros, la comunidad. Pues es entendible que donde hay ollas siempre se presenta inseguridad en el tema de la venta, en el tema del consumo, en el tema del hurto. Esos son problemas que no nos aquejan a nosotros, pero se ha ido disminuyendo. Reitero, gracias a la comunidad, a mi capitán, a los muchachos que han estado muy pendientes de ese tema en sus respectivos patrullajes. Finalizó hablando sobre esos compromisos que aún hace falta que cumpla el gobierno municipal. Con la alcaldía tenemos un compromiso ahorita que el tema de desarrollo social es que falta, como ustedes ven aquí, unos escenarios muy importantes que son de la alcaldía. El alcalde, compromiso desde el año pasado, una reunión que se hizo con los empresarios, de las empresas del sector, que va a construir unos escenarios y un salón comunal. Ustedes ven aquí, tenemos un campamento que no es apto para nada a la comunidad. Alaba con él y él se comprometió, ya salieron los diseños, falta los presupuestos para presentarse a los empresarios y se va a realizar. Con el tema de las vías y el tema de desarrollo, pues, esperamos en un futuro nuevo, muy lejano. No sé si alcanza esta administración a concluir las obras definitivas, porque, pues, hay que hacer un mantenimiento preventivo, pero esto tiene que quedar pavimentado. Y así, ojalá sea todos los barrios de Soacha. Y espero que, no sé si reitero nuestra alcaldía o será la próxima, pero yo sé que sí, hasta el momento ya llevamos en un 50% las vías pavimentadas. Cuando estuvimos también visitando el sector de Comuna 1, Torrentes, tercera etapa, pues también pudimos evidenciar la importancia que para ellos tiene el tema del megacolegio. Este megacolegio fue prometido por la ministra de Educación en su pasada visita, pues los habitantes dicen que aún hay niños descolarizados y que esperan entonces que se realice pronto esta construcción. Habitantes de Torrentes, tercera etapa, pidieron a la administración municipal que avancen rápido en la construcción del megacolegio para la Comuna 1, lo que prometió la ministra de Educación en su visita a Soacha. Ministra de Educación, ella vino cuando vino el presidente Santo y nos dijo que nos iba a hacer un colegio y que antes de julio iba a estar el colegio. Pero esta es la hora que nosotros no hemos visto nada. Donde lo van a hacer, no han empezado. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir ese colegio? Nosotros lo estamos necesitando más pronto porque, pues imagínate, yo por ejemplo tengo cinco niños, uno los tengo en Compartil, los otros los tengo en General Santander y me queda supremamente difícil hasta para ir los a recoger. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que ella nos cumpla con eso? Porque si ella nos dijo a nosotros una cosa, y mire, esta es la fecha que ni han vuelto, nos dijeron que nos iban a dar también una biblioteca y esta es la hora que no ha aparecido la biblioteca. Ella misma nos lo dijo ahí. Es que antes a cada persona le vamos a golpear y le vamos a dar la biblioteca. Y también el presidente nos dijo que nos iba a dar un computador y esta es la hora que ni computador, ni biblioteca, nada, nada. Sí, es que nada. Entonces, me parece que nosotros, así que nosotros somos desplazadas, que ellos nos hubieran prometido eso, que nos cumplan, que sean serios, porque la verdad que eso ama al genio, nosotros espere y espere y espere qué, de que cuando ellos nos dijeron que nos traían eso, no nos han cumplido. La habitante expresó que aún esperan esa reducción en los pasajes a 500 pesos para los estudiantes del municipio, ya que no hay rutas escolares. Pues yo le estaba haciendo el censo, era para las rutas, ¿sí? Pero yo hablé con el alcalde y él nos dijo que sí se podía hacer, pero que se podía hacer pagando 500 pesos por niño, pero que eso siempre se llevaba un tiempito porque estábamos en ley de garantía, que él de todas maneras nos iba a colaborar con eso. Pero no, no lo he hecho todavía porque sé que hasta por allá en julio, en julio más o menos no llegará eso, porque ahorita no van a hacer contrataciones. Dijo que conoce casos de niños que aún están sin estudiar. Pues la verdad que sé que hay muchos niños también que no están estudiando. Hay niños que no están estudiando porque yo he estado al frente de eso, más de que yo le dije a Freddy González que me ayudara con eso, que me ayudara con unos cupos. Ellos me estuvieron sacando por internet de pronto unos cupos, donde se podían conseguir cupos para los niños. Y pues la verdad que estuvimos mirando y nos ponían unos avisos que si había cupos iba la gente y no había cupos. Entonces no sé todavía si estas personas o estos niños estarán estudiando porque no, no les he preguntado. Debido a la demanda de familias que llegan a la urbanización, pidió que el megacolegio para este sector sea construido de manera rápida. El llamado para la educación, pediríamos que nos hagan lo más pronto el colegio. Y que pues si no lo van a hacer, pues que nos manden una ayuda con las rutas. Porque es lo más principal, porque imagínense, uno muchas veces los niños, ese peligro de aquí, la pasada, uno no puede mandar a sus hijos solos. Entonces pues estamos muy, muy preocupados por esa situación. Y le pedimos pues de que a Juan Carlos que nos ayude, nos ayude con eso. Estas entonces las declaraciones de la comunidad en esta parte del municipio de Soacha frente a la importancia que para ellos tiene la construcción rápida de este megacolegio que fue prometido desde el Ministerio de Educación. Y que se construirá para parte de la Comuna 1 y se dice que también servirá para parte de jóvenes de la Comuna 2. Pero bueno, nosotros también avanzamos con buenas noticias y es que para todas aquellas personas que de pronto en el municipio estén buscando empleo, pues ya se abre una oficina acá en el municipio de Soacha. Este va a ser un convenio de compensar con la Secretaría de Desarrollo Social, el cual buscará continuamente que las personas, los soachunos, los que vivan aquí en este municipio, pues tengan esa oportunidad de llevar su hoja de vida y acceder a trabajar en alguna de las empresas que en este momento estén requiriendo personal. En Noticias 10 siempre tenemos hechos importantes que registrar y creo que este le va a interesar a muchísimos habitantes del municipio de Soacha y tiene que ver con una empresa, digámoslo de alguna manera, empresa o una nueva oficina que se abre para todo el tema de empleabilidad. Para que nos hable sobre este tema a fondo, pues tenemos a Giovanni Pérez, quien es la persona encargada de compensar, la persona encargada de pronto con esas nuevas oficinas que se abren aquí en el Centro Comercial del Parque y también en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social. Giovanni, muy buenos días y cuéntenos de qué se trata. Sí, buenos días. Pues la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Compensar en Convenio con la Alcaldía del Municipio nace con el fin de mitigar el desempleo en el municipio y el objetivo principal de nosotros es hacer ese vínculo entre las empresas y las personas que están en búsqueda de empleo. Lo que hacemos es que las personas inician con nosotros, hacen un proceso de inscripción a nuestra base de datos y de inmediato empiezan con un proceso de capacitación, un proceso de capacitación en cuanto a orientación laboral y en cuanto a competencias que se requieren de acuerdo a los diferentes perfiles que estén solicitando las empresas. Unas competencias principales, unas competencias transversales que son generales para todas las personas y unas competencias ya específicas de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada perfil, a cada cargo que se requiere. Bueno, ¿desde qué horario van a empezar ustedes a atender? Nosotros atendemos en el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 8 de la mañana a mediodía. Pueden presentarse a hacer inscripción y registro, o sea, presentarse aquí a iniciar proceso de lunes a viernes de 8 a 5 y el sábado sí de 8 a mediodía. ¿Qué debe traer uno al momento de presentar la hoja de vida? ¿De pronto hay unos papeles que de una vez se deben colocar dentro de ella? Claro que sí, se presentan por favor con hoja de vida y con copia de la cédula, no más. ¿Y de una vez la persona, cuál es el proceso? O sea, yo vengo, dejo mi hoja de vida acá, espero a que me llamen o tengo que estar viniendo. Ok, la persona llega, de una vez pasa a nuestro primer proceso, a nuestro primer módulo, que es inscripción y registro. De una vez hacemos ese proceso que se demora más o menos 30 a 40 minutos. De inmediato tenemos la cita con el profesional, con el psicólogo, que va a hacer el tema de orientación, o sea, pasamos ya al módulo de orientación, donde la persona va a construir de la mano con el psicólogo su perfil y vamos a modificar algunos aspectos de la hoja de vida si la persona lo requiere. Esto depende ya del perfil, de la experiencia que tenga la persona. ¿Cuántas empresas en este momento están requiriendo personal? Bueno, en este momento estamos haciendo todo el proceso de vinculación con los empresarios. Este jueves, este próximo jueves, 10 de abril, a las 5 de la tarde vamos a tener el evento de la presentación, la inauguración de la sede, donde vamos a contar con la presencia de más o menos unos 60 empresarios del municipio. Nosotros ya contamos en compensar con una base de datos de empresas que están vinculadas a nuestra agencia ya desde el año pasado a nivel Bogotá. Y del municipio pues tenemos en este momento con el evento confirmadas 60 empresas. Bueno, ¿se va a mantener acá la oficina o de pronto digamos es que a veces pasa que un mes, dos meses y no más? No, nosotros sí nos vamos a mantener aquí. Es en convenio, como les digo, con la alcaldía del municipio, pues obviamente con el departamento, con el área de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, muchísimas gracias. Esa es entonces la información. Ustedes ya lo saben, Centro Comercial del Parque, acá en el segundo piso ustedes van a poder encontrar las oficinas de Secretaría de Desarrollo Social y también de compensar para que ustedes puedan encontrar una oferta laboral. Una muy buena noticia para todos los habitantes del municipio de Soacha que en este momento estén buscando empleo. Ya lo saben, las oficinas ya están funcionando, pero de igual forma la apertura oficial se realizará este jueves a partir de las dos de la tarde en el Centro Comercial del Parque, segundo piso. Ya lo saben entonces para aquellas personas que estén en este momento pasando hojas de vida, pero nosotros continuamos con más problemáticas del municipio y sin duda el espacio público ha sido uno de los más importantes, no solamente en materia de seguridad, sino también por el tema del derecho a la igualdad y el trabajo que manifiestan muchos de los vendedores informales que están acá dentro de lo que es La 13, las diferentes comunas de Soacha. Pues estuvimos hablando con los de la calle 13, exactamente con aquellos que venden comida y dijeron que ellos se retiran, pero al momento en que la Secretaría de Gobierno les solucione el tema laboral. Bueno, noticias que es como siempre con la gente también de la comunidad y es que estamos aquí ubicados sobre la 13 en donde siempre hemos registrado el tema de espacio público, ese problema que ha estado por muchísimos años en diferentes administraciones municipales y es que frente a este tema la Secretaría de Gobierno ha tratado de imponer también algunas reglas en donde ha tenido dificultades la policía del municipio y exactamente los auxiliares que están destinados para preservar todo el tema del espacio público. En este momento tengo al señor Luis Eduardo, quien dice que lo único que esperan ellos y hay un grupo de personas que lo único que esperan y aspiran es trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que vimos que los jóvenes tratan de correrlos detrás de la valla pero que ustedes muchas veces no obedecen o no hacen caso. Primero que todo yo hablo por los compañeros que frenteíamos acá a ese rincón. Mire, nosotros no tenemos nada ni contra la policía ni contra el secretario de Gobierno. Nosotros necesitamos una solución de que nos dejen trabajar, así sea por ratos, en los medios de trabajo de cada uno. Sí, señor Luis, ¿hace cuánto tiene este negocio y dónde lo tenía? ¿Siempre lo ha tenido acá? Sí, señora, acá en ese sitio. Ese es el sitio de trabajo mío. Pues desafortunadamente hay momentos donde se pone también pesado, nos toca ambular para arriba y para abajo pero el sitio de trabajo nosotros, yo llevo acá cuatro años día y noche trabajando. ¿Por qué dice que se pone pesado? No sé, en las ventas, pero sí el medio de trabajo mío es acá. ¿A ustedes les dicen que detrás de la valla? ¿Por qué no se hacen detrás de las vallas? Porque de la valla para arriba hay una organización y nosotros ahí no nos dejan trabajar, si nos metemos ahí ya se mete uno en problemas con ellos, entonces nosotros nos toca luchar la comida, el alimento para nuestros hijos. Hay una organización y ustedes, ¿por qué no están dentro de esa organización? Desafortunadamente porque es que ellos en un enfrentamiento que hay una batida, ellos no están pendientes de nosotros, entonces nosotros nos toca luchar. Personalmente yo lucho por mi puesto. Bueno, regáleme su nombre por favor. Daira Muñoz. Daira, cuéntenos cuál es la situación que están viviendo. Estamos en una situación muy crítica acá porque pues el secretario de gobierno no nos quiere dejar trabajar y la verdad es que nosotros somos cabezas con otra compañera, somos cabezas de hogar y necesitamos trabajar para la comida, para llevar para la comida, para la casa, o sea no estamos haciendo nada de malo. ¿Y ustedes sabían que igualmente esto es espacio público y el espacio público no se puede invadir por ley? Sí, eso se sabe, pero ¿qué hacemos? No sabemos más sino, o sea, trabajar en la calle. Si supiéramos algún medio de trabajo, por lo menos en una oficina, pues estaríamos en una oficina, pero no sabemos más sino es trabajar en esto. ¿Cuánto lleva trabajando acá? Más de 20 años. Más de 20 años. Sí, desde que estoy pequeñita hasta acá. ¿No se han podido reunir con el secretario para mirar las nuevas estrategias de reubicación? No nos quiere dar la cara, necesitamos que nos dé la cara y siempre se nos esconde, se nos dicen que nos los niegan. Ahorita no lo encontramos y el señor dijo que lo estábamos, era invadiendo, cogiendo un grupo, presionando y necesitamos hablar con él, que por favor salga y nos dé la cara. Yo quiero saber algo, aquí hay como dos bandos, o sea, arriba es como un grupo y abajo comidas es otro grupo y por qué es así si todos trabajan en el mismo espacio público invadiéndolo. Porque de todas maneras, o sea, los locales han sacado ventas para ellos mismos acá, o sea, los mismos locales han sacado las ventas de ellos acá, ya tienen locales y han sacado más ventas, nosotros no tenemos locales, acá nosotros somos hasta desplazados, madres cabeza de hogar, papás que tienen que responder por sus hijitos, entonces abuelitos también han habido acá trabajando y necesitamos trabajar, yo creo que no estamos robando, no estamos haciendo nada de malo sino trabajar, conseguirnos la comidita. Bueno, muchísimas gracias, entonces vamos a tratar de trasladarle todas las inquietudes al secretario de gobierno frente a esta problemática del tema de invasión de espacio público. Como lo manifestamos, vamos a tratar de hablar con el secretario de gobierno frente a las medidas, exactamente con el director de desarrollo económico, quien es la persona encargada de crear o trabajar en ese proyecto de reubicación que se viene dando pues para todos los vendedores ambulantes. Se dice, y queremos aclarar acá, que este proyecto será implementado en las diferentes comunas en espacios que ya buscará la alcaldía municipal, pero que el primero se realizará en comuna 2. Y también queremos destacar que por lo menos en la comuna 5 van a mirar si esta semana, a partir de hoy comienzan a despejar lo que es llamada la avenida 30. Antes de despedir nuestra emisión para el día de hoy, pues tenemos también una información muy importante para la comunidad, de pronto para aquellas personas que tienen familiares de la tercera edad y que no tienen donde dejarlos y que deben dejarlos a veces en la casa o muchas veces solos durante todo el día. Pues tus abuelos como padres lo han hecho todo ahora, te toca a ti también pensar en ellos, te esperamos en una nueva casa geriátrica que va a estar ubicada en la calle 22, número 805 en el barrio Bochica, en el municipio de Soacha. Repetimos entonces, en la calle 22, número 805, barrio Bochica, en Soacha, ustedes van a poder de pronto llevar allí sus familiares de la tercera edad, donde ellos se encargarán de prestarle un servicio de la mejor manera. Y entonces con esta información damos por terminada nuestra emisión para el día de hoy, miércoles 9 de abril, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañan desde sus casas. La repetición para el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, porque a las 5 y media comenzaremos con lo que es la transmisión del fútbol profesional colombiano por Canal 10. Que tengan un excelente día, le encuentro como siempre mañana muy puntuales, 8 y 30 de la mañana. www.canaldiessoacha.com Ingresa nuestro link de registro, diligencia y formulario y disfrutará de grandes sorpresas. No olvide www.canaldiessoacha.com Canal 10, televisión comunitaria para todos.